expresándose de manera escrita. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí que no me tache mi pizarrón. ¿Quién me tachó mi pizarrón? Para darle unos cocos. Ok, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que tenemos es una imagen que supongo todo el mundo ubicamos, gracias, que es justamente de estos superhéroes que se llaman, bueno, los Vengadores, ¿no? Los Vengadores o como cada quien les quiera decir. Les voy a pedir que me escriban, ya sea en un cuadro de texto o en un post-it, en un post-it, acuérdense que sí lo saben ocupar, que son estos que dicen nota adhesiva, o en un cuadro de texto, que es este, que me escriban, por favor, el nombre del personaje que es el que tiene el mayor estatus dentro de los Vengadores y por qué razón tiene ese estatus. De una manera muy breve, dos, tres cosas. El nombre es muy sencillo y la otra es por qué creen ustedes que es el que tiene el mayor estatus. Ahí escríbanmelo, por favor. Maestra. Ande. ¿Es de los que están en la imagen? Ajá, de los que están aquí en la imagen. Ah, sí, gracias. Sí, de nada. Utilicen los cuadros de texto o las notas adhesivas, no con la pluma, porque sea, hay quien tiene la letra muy grande y se va a hacer así como un relajo. Maestra. Mande. Tenemos que poner el nombre y el qué. El nombre y por qué. ¿Por qué dicen ustedes que es el que tiene el mayor estatus dentro de los Avengers? A ver, chicos, no veo ninguna aportación. ¿Qué es el estatus? ¿Qué es el estatus? Bueno, ¿quién es el más importante de los Avengers? ¿Y por qué? De acuerdo, no a lo que ustedes piensan, no a lo que ustedes piensan, sino a lo que se ven las diferentes películas del universo Marvel. ¿Quién es el que es como el más importante de acuerdo a la dinámica de las películas? Ok. Aquí un compañero dice que es Iron Man, otro dice que es Thor. No utilicen las plumas, utilicen, muchachos, el Capitán América, las notitas, el Capitán América, porque es la persona más grande del grupo y la más centrada, además de que es el que tiene más aire de líder, dice su compañero. Luego su otra compañera dice, el Capitán América, porque es el que lleva más tiempo conociendo qué pasa con los problemas que tienen, ok. El Capitán América, la persona que me puso que es Thor, pero no me puso por qué, por qué piensa que es Thor. Ok, gracias. Gracias a quien me está ayudando a acomodar los posts de los compañeros. Ok. A ver, me gustaría leer más aportaciones. El Capitán América. Ok. Hace ratito me decía su compañera, ¿cómo que estatus? Aquí dos personas me hicieron favor de escribirme la razón por la que piensan ellos o ellas, porque no sé quiénes son, que son, que el Capitán América es el que tiene mayor estatus. Estamos de acuerdo que más allá de los superpoderes que tengan nuestros superhéroes, porque inclusive Hawkeye no tiene ningún superpoder, ni tampoco Black Widow, ¿no? Ambos eran espías, porque ayuda a sus compañeros, dice la persona que le puso que es Thor. Muchas gracias. Ellos dos, en específico, no tienen superpoderes. Tienen, ah, ni tampoco el, bueno, el Capitán América, están como inducidos sus poderes, ¿no? Pero más allá de sus características como de habilidades, que más bien es eso lo que tienen los Avengers, de las habilidades, tienen otras características ¿no? Quien yo ubicaría como los que tienen el mayor estatus, es decir, quienes son más importantes, yo ubico que puede ser o Iron Man o el Capitán América, sin que abramos un debate aquí de que quién se debió de haber muerto y por qué, este, pero ellos son a los que ubicamos nosotros como los que tienen más estatus, es decir, como aquellos a los que sus demás compañeros generalmente les piden como opinión para hacer las cosas. Ya sé que cada película tiene a su superhéroe, ¿no? Obviamente dentro de las películas de Capitana Marvel, por ejemplo, que nada más ha salido una, pero bueno, hay otra persona que también está involucrada en la película, pero a quién le piden opiniones a ella. En la película de Black Panther, pues también están los demás personajes y el más importante es en este caso Black Panther, ¿no? Pero cuando ya los juntan a todos, digamos que los que llevan la voz cantante, los que más les piden opinión son al Capitán América y a Iron Man respectivamente, ¿no? El estatus, aquí a Andele, eso es lo que me estaba tratando de acordar, su compañero, que no sé quién es, dice Capitán América porque ejerce el liderazgo, ¿sale? También otra persona por aquí me decía, ¿por qué tiene más aire de líder? Soy yo. Entonces, aquí identificamos que ese estatus de líder se lo dieron sus compañeros, no es que él haya llegado, o yo no me acuerdo de haber visto ninguna película, que haya llegado el Capitán América y ha dicho, ah, pues yo los voy a organizar a todos, o sea, los empieza a juntar, pero finalmente los compañeros son los que le asignan esta característica de ser el líder, ellos son los que le confieren el estatus, es decir, dentro de un grupo de iguales, porque ahí todos son superhéroes, dentro de un grupo de iguales, él es el que tiene el mayor rango, el mayor estatus, ¿sale? Vamos a ver la siguiente imagen. De esto que tenemos aquí, pregunta, ¿todos son de la misma clase? No. Aquí tenemos diferentes clases. En el ejemplo de aquí, digamos que todos son de la misma clase, es decir, todos son, porque salva a todos, yo también estoy de acuerdo con usted, yo también creo que Iron Man debió de haber sobrevivido y se debe haber echado al plato del Capitán América, pero bueno. En esta diapositiva, bueno, en esta imagen, sí es, todos son iguales, todos son de la misma clase, todos son superhéroes, ¿no? Pero en esta, aquí sí vemos una diferencia, ¿cuál es el criterio con el cual están las clases así? ¿Cuál es la principal diferencia entre esta clase, la clase media y los ricos? Anótenmelo ahí en un papelito. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿No sería el nivel en la economía? Exacto, bueno, ya me lo dijo su compañero, en este caso, las clases, la distinción entre los pobres, la clase media y los ricos, está siendo la cuestión el nivel económico, así es. El nivel económico es el que determina una clase social, que también las clases sociales las hemos ido diseñando nosotros porque así es como ha funcionado nuestra dinámica. Muchas gracias. Ahora vamos a esto. ¿Qué representará esto que está aquí? Unas manos negritas y unas manos blanquitas. ¿Qué representará? Igualdad. Igualdad, ¿qué más? Lo contrario, el racismo. El racismo es una situación que tiene que ver básicamente con la cuestión de la raza, ¿no? y las distinciones o diferencias que hacemos como población entre las personas de raza blanca, las personas de raza negra, inclusive aquellos que dicen que son de color amarillo, ¿no? Más bien, tienen un tono de piel muy particular o aquellos que somos mestizos, ¿no? Que no somos ni güeros ni negros, que somos como decía una amiga mía, este, morenos claritos, ¿no? Que somos pues sí, cafecitos, diferentes tonos de café. Eso son, eso es el racismo. Y finalmente, ¿qué es lo que me me gustaría que me ayudaran a escribir? En un post-it o en un cuadro de texto, me gustaría que me ayudaran escribiendo qué es para ustedes el racismo, el estatus social y la clase social. ¿Qué es el racismo, el estatus la clase social? Ay, me faltó una, espérenme tantito. Ay, no, bueno. Y la discriminación, otra vez, estatus social, clase social, racismo y discriminación. ¿Qué es? Pueden escribirme una de las cuatro o las cuatro, no, no, digo, me gustaría que sirvieran todas las cuatro, pero, si no, por lo menos escriban una, tienen dos minutitos para que vayan. Maestra, mande. ¿Me puedo volver a decir las cuatro, por favor? Claro, discriminación, racismo, clase social y estatus. Maestra, dígame. A mí no me dejan ver el link que compartió. ¿Cómo cree? En serio. No, si no lo dudo, pero bueno, a ver, lo copio otra vez y se lo comparto otra vez en el, en el chat, pero no debería tener problemas, espero que ya se corrija. A ver, inténtele. Ya, Sheline y a ellos ya los dejó. Omar, ¿ya pudo entrar? ¿O quién era quien me decía que no podía entrar? A ver, chicos, ¿ya pueden? Todavía no. Racismo, racismo, ya hay dos racismos, ahora escríbanme algo sobre la discriminación o el estatus, no, ya racismo ya no, ahora escríbanme de la dis, ándel, discriminación. Pero tenemos que descargar la aplicación, ¿no, maestra? ¿Cómo? ¿Tenemos que descargar esa aplicación? Ah, si no, sí, pero si no la, por eso si pueden, está bien, pero si no, no la, no la descargues en este momento, no te preocupes. Sí, es que no, no tengo espacio en mi teléfono. No, no te preocupes, no, ya no la descargues, vamos a, a leer lo que escriben sus compañeros. Así está bien, gracias, muchas gracias. gracias a usted. Maestra, mándeme. Maestra, tenemos que escribir donde está la imagen de racismo o en otra, en otra página. No, aquí, no, aquí en este, que está en blanco. Ah, ok. Aquí, ah, es que acá en esta, en esta que está aquí. Gracias a usted. Maestra, mándeme amor. ¿Era de racismo en clases sociales y cuál más? discriminación y estatus social. Gracias. A usted. Órale. Gracias. 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 Un grupo social de personas. El estatus social es el lugar que ocupa un individuo dentro de su comunidad. Ajá. Y esto de, ah, supongo que es el racismo. Ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada, separada del resto, dentro de una comunidad o un país. Muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado. Entonces, nuestro aprendizaje esperado de esta sesión es comprenda los conceptos de estatus, clase, poder, discriminación y racismo y sus manifestaciones en la sociedad. Entonces, voy a pasar a la siguiente imagen, donde están los conceptos. Obviamente, muchos son claramente los que ustedes me hicieron favor de escribirme aquí. Y los otros, pues, son como de algunas fuentes que yo pude consultar. Dice que la discriminación es una forma de violencia que puede ser pasiva o agresión física, como decían los compañeros, que consiste en separar a una persona o grupo de personas por esta razón. Porque no se ajusta al estereotipo social dominante. El estereotipo social dominante, hablando del mexicano, todos estamos morenitos, todos somos mestizos, pero aquí la discriminación la ejercemos. Díganme un motivo de discriminación. Ya no lo escriban así de manera verbal. Díganme un motivo de discriminación. ¿Por su cuerpo? Por el cuerpo, porque estamos gorditos o porque estamos flaquitos, porque estamos chaparritos, porque estamos altos. Otro motivo de discriminación. ¿Por cómo habla? Por la forma de hablar, ajá. Que puede ir desde burlarnos porque habla de, así del norte o porque son de Chihuahua o porque no pueden pronunciar correctamente las palabras, ¿no? Desde eso es motivo de discriminación. Otro motivo de discriminación. ¿Capa como la sexualidad? ¿Como la sexualidad? La parte económica. Orientación sexual, ¿no? Orientación sexual, ¿no? Por su forma de vestir. Por su forma de vestir. El color de piel. Por el color de piel, exacto. El racismo, entonces, es una forma de discriminación. Decidimos que solamente los que son güeritos tienen derecho a pertenecer a cierto grupo, ¿no? En nuestros grupos también ejercemos discriminación. Cuando decimos, ah, es que ese es el que siempre está molestando y diciéndole al maestro, oye maestro, no va a revisar la tarea. Y desde ahí lo apartamos. Y entonces de ahí lo estamos discriminando por sus creencias, su razón, forma de pensar. Discriminamos porque es una mujer y de entrada las mujeres, no estoy diciendo que sea así, ¿eh? Las mujeres no pueden pertenecer a ciertas actividades. Las mujeres o los hombres, porque también se hace ese tipo de cuestiones en algunos casos. Las mujeres o los hombres son separados por sus características o preferencias sexuales, ¿no? No te acerques a tal persona porque es gay, o porque es homosexual, o porque es bisexual. Y a veces nos dejamos llevar por estos motivos tontos para separar, apartar, o hacer a un lado a las personas que pueden tener un gran talento. Les voy a comentar que entre mis compañeros de universidad tenemos, tengo, varios doctores en ciencias. Uno de los doctores en ciencias, que es de mi generación, desarrolló un medicamento que está en forma de un parche, imagínense como un parche anticonceptivo, pero en este caso ese medicamento, ese parche lo que hace es ayudar a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Y todo va muy bien y todo, y por alguna situación, alguien comenta de su sexualidad, mi compañero es homosexual. Y de repente escuchar a compañeros de la misma generación que dice, ah, pues es que lo va a decir así, y está mal dicho, pero bueno, así se expresan. Ah, pues es el jotito. Yo quisiera decirles que pues ya muchos heterosexuales quisiéramos tener la capacidad intelectual que tiene mi compañero. Es una persona sumamente inteligente, sumamente inteligente. Y sin embargo, dentro de ciertos contextos sociales, no lo aceptan por su preferencia sexual, y no importa si es una eminencia, si es homosexual y ya con eso está marcado y separado del grupo, ¿no? El racismo, les decía entonces, es una forma de discriminación. El otro día me decía, mi hija platicando sobre esto, me decía, es que la discriminación es tan diversa que tú puedes escoger por qué motivo quieres discriminar a alguien. Puede ser desde, justamente por el color de piel, que sería el racismo, puede ser por la preferencia sexual. La discriminación laboral predomina muchísimo, porque no nada más es por género, también por discapacidades. ¿Cuántas personas con alguna discapacidad física o intelectual conocen que tenga un puesto de trabajo bueno? Que no sea como el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante del ayudante. O personas que no pueden trabajar porque tienen una discapacidad intelectual, que no los limita a hacer ciertas actividades. Y esas actividades que pueden hacer la gente no los contrata. ¿Por qué? Porque tiene una discapacidad. Las mujeres que vamos a pedir trabajo después de los 40 años, difícilmente encontramos trabajo porque ya estamos viejas. Y si vamos a pedir trabajo entre los 25 y 35 años de edad, tampoco nos contratan porque nos vamos a embarazar y vamos a botar el trabajo. Eso es discriminación. Y también hay cosas sonadas en Estados Unidos, las actrices, que está comprobado, ya lo han denunciado, que por un papel protagónico les pagan mucho menos que a los actores, solo por el hecho de que son actrices y no actores. Entonces, estos conceptos afectan la dinámica de la sociedad y afectan nuestro contexto. Y luego vienen dos cosas que están también relacionadas. Una es la clase, que ustedes lo decían de manera muy atinada. La división de clases sociales tiene que ver todo con la cuestión económica. Y dentro de las clases sociales que hemos organizado, tenemos la clase alta, la clase media y la clase baja. Y aquellos que ahora tristemente ya vivimos, dicen, en extrema pobreza. O sea, no nada más somos pobres de clase media, de clase alta y de clase baja. Ahora hay más baja. Entonces, ¿y qué tiene que ver con el nivel socioeconómico? Aunque las clases sociales también, si el 90% de la distribución de las clases sociales tiene que ver con lo económico, también puede sustentarse en otras situaciones. Finalmente, el estatus, el estatus es lo que les decía. Dentro de una misma clase social, existen también niveles. Dijera un amigo mío, hasta en los perros hay razas. Entonces, la misma clase social designa ciertos lugares para algunas personas. El estatus es algo que se puede adquirir de dos maneras. Algo que yo tomo, que yo me adjudico, o bien algo que me dan las personas de mi misma clase. Por ejemplo, si tenemos una pandilla, por ejemplo, ahí hay un estatus también. Está quien es el jefe de la banda, ya sea porque las demás personas decidieron darle ese lugar, o porque él lo tomó a través de ciertas actitudes, como puede ser la violencia, la intimidación, la agresividad. En nuestros grupos de clases también tenemos, todos somos iguales, todos estamos en la misma clase, pero hay estatus, ¿no? Tenemos, aparte de los roles, tenemos el estatus. El estatus más alto es aquel que siempre entrega, ¿no? Y todos lo reconocemos como el compañero que entrega. Pero también, no siempre el que tiene buenas calificaciones es el que tiene más estatus. A veces el que tiene más estatus es el que organiza al grupo para hacer cosas no muy adecuadas, o para organizar los convivios, ¿no? Bueno, ¿cuándo podíamos convivir en el salón? Y ese es el que nosotros le vamos dando cierto estatus. Y también existen aquellas personas que en una clase social aparecen, o más bien no aparecen. Están prácticamente desaparecidas dentro de esta cantidad de personalidades y de niveles, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, maestra. No, muy bien. Ok. No, mi, todo bien. Ok. Entonces, les voy a contar de qué va la tarea de la semana que va a salir el día de mañana. Bueno, el día de mañana, exacto, cómo se visten, hasta cómo se peinan, ¿no? También ese es motivo de discriminación para algunas personas. La tarea. Se va a tratar de lo siguiente. En las post-it de estos que yo les mostraba, de los conceptos, existe una parte que dice poder. Esa de poder no lo hemos, ¿cómo se dice? No lo he llenado. No quiero que me busquen de internet qué cosa es el poder, porque vamos a encontrar ahí diferentes tipos de poder, poder físico, poder intelectual, poder adquisitivo. Van a ustedes a elaborar su propio concepto de poder, poder social, considerando el estatus, la clase, la discriminación y el racismo. ¿Cómo se genera el poder apoyado en estos cuatro conceptos, en estas cuatro ideas que están presentes en nuestra sociedad? ¿Alguien que me diga cómo creen que se genera el poder o cómo se ejerce el poder a través de estas cuatro cosas? A ver, amores, alguien que me diga, por favor. Primero, ¿qué cosa es el poder? A ver, muchachones, ¿qué cosa es el poder? Muchachones, o en el chat escriban, dime, ¿qué es el que me gusta? Poder, ¿qué cosa es el poder? Es hacer, determinar una cosa, ¿no? Así como hacer una cosa en específico, ¿no? Ok, eso es el poder de hacer, ok. Pero el poder social, ¿qué es el poder social? Podría ser como la posibilidad de influenciar a las personas, por ejemplo, como los famosos, bueno, ahorita los influencers, tienen poder social. Ajá, exactamente. ¿En qué sustenta su poder un influencer, Yareli? ¿En los seguidores? ¿En los qué? En los seguidores y en las redes sociales. En los seguidores y en las redes sociales. ¿Tú crees que un youtuber o un influencer utiliza alguno de los conceptos de racismo, discriminación y clase social para tener poder? Sí, obviamente. Probablemente no lo usen como de forma negativa o no de forma positiva, pero todo lo hacen para ganar ese cierto poder. Exacto. ¿De qué le sirve un influencer tener poder? ¿De qué le sirve un influencer tener poder? Pues, podría ser para hacerse escuchar en caso de que lo quiera. Ok, muy bien. Ya ven, o sea, no es como tan complicado ni tan rebuscadas las respuestas. Así de sencilla es lo que tienen que hacer de tareas y de actividades. La idea es que ustedes escriban, como en esta ocasión, tengo que reconocer que todas las tareas que he revisado, unas mejor estructuradas sus ideas, otras no tanto, pero todas, o en la mayoría, puedo ver sus ideas. Eso es lo que a mí me gusta revisar y leer de mis estudiantes, lo que ustedes piensan. Les felicito a todos los que ya entregaron su tarea porque mostraron lo que piensan. Y eso es fundamental para formarnos un criterio, formarnos una identidad social, una cuestión de conciencia social y de identidad social. Que nos va a permitir avanzar en este mundo problemático. Si no tienen más dudas, muchachos, entonces nada más nos quedamos con esta información. La tarea va a tener que ver con algo del poder. Y va a salir el examen. Ambos son para la semana que viene. Y le voy a pedir que no se desconecten a las personas siguientes. A Pablo Uriel Mendoza, si es que está por aquí. Y a quien sí vi que está es a Omar Flores, José Luis Gallardo. Y Frida, que no se desconecten, por favor. Los demás pueden ya desconectarse. Pero estas personas que nombré, quédense tantito. Necesito platicar con ustedes, por favor. Aprovechando que está aquí también el maestro Ricardo. De una vez aprovecho para platicar con ustedes. Si me ayudan los demás, bueno, ya se pueden desconectar. Que tengan buen fin de semana. Descansen y cuídense mucho. Gracias, mis iguales. Hasta luego, profesor. Hasta luego, maestro. Cuídense, profesor. Gracias, ministra. Cuídense, no anden mucho en la calle, chiquillos. Mándeme. Me enamoró a mí. Irving, espéreme, no se desconecten. ¿Cómo te...? Ah, ya tengo aquí. No, Irving, ¿te falta entregar la tarea de esta semana? Que vale 100 puntos. ¿Ya la mandaste? Ah, no, no me la... Va, te la encargo entonces. No, no te nombré. Gracias, bye. Gracias a ti, Irving. Cuídate, bye. Ok, bueno. Hay todavía algunos compañeros aquí que ya no deberían de estar. Pero para aprovechar el tiempo. Miren, muchachos. Sobre todo, ¿quién está aquí? Ok. No sé si puedan abrir sus micrófonos, pero le pediría por lo menos que sí. No puede abrir su micrófono. A través del chat me contesten de que me están poniendo atención. Igualmente es ahí. En lo siguiente. Frida, corazón, tienes de tu tarea esta semana, ya no te puedo corregir por la razón que te explicaba. O sea, es el encabezado. Pero me preocupa mucho, Chaparrita, que tienes una tarea que tiene cero porque lo que me mandaste fue la imagen de lo... Como me imagino que son tus apuntes. Entonces lo que necesito es que me mandes la imagen de lo que se solicita de tarea, Chaparrita. ¿Sale? Porque me llama mucho la atención. Mándenme. Dime, dime. Es la tarea donde tienes circulitos y todo eso. Ajá. Ajá. Ya se la volvió a entregar. Ya me la volvió a entregar. La reviso entonces. Sí, porque me llamó mucho la atención. Porque estoy súper consciente que eres de las chicas que entra, que entrega tiempo, que entregas bien. O sea, realmente me llamó mucho la atención. No sé si ahí fue un error de dedo a la hora de subir tu actividad. Pero ahorita la reviso entonces. Y nada más era todo. Es que me confundí porque no había subido el archivo y pensé que era ese. Ah, ya ve. Muchas gracias, Frida. Era todo, Chaparrita. Pero sí me súper urgía porque, digo, eres de las personas que trabaja de manera muy regular, muy constante. Y dije, se me hace como injusto que tenga una mala calificación porque estoy segura que fue un error de dedo, básicamente. Sí. Gracias. Gracias, Maytra. Es todo. Cuídate y descansa. Gracias a ti. Igualmente. Bye. Bye, bye. Y luego, Omar, necesito ver si estás por aquí. Necesito que me escribas ahí en el chat o que abras tu micrófono, Omar. Por favor. Omar. Ok. A ver, vamos a ver. Ok, Omar, aquí estás. Oiga, Omar, no he entregado ninguna actividad y tenemos ahí tema fuerte con usted porque tienes tu primer parcial reprobado, si no me falla la memoria. Y acuerdo.